Estamos de vuelta familia con este asunto que la verdad a mí me tiene muy triste y quiero ahorita darles la palabra a ustedes, nuestras especialistas. Clau. Hijo Gaby, yo también estoy hasta con las manos sudorosas. Yo aquí voy a ser muy concreta. No he escuchado a los tres hijos preguntarle, papá, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? Están escuchando nada más sus voces internas, sus propias necesidades y aventándose la pelotita una al otro. Es muy triste, papá. Claro que sí. Y ahora me quiero dirigir a todos sus hijos, incluyendo los que no están aquí. Déjenme decirles que ustedes tienen una obligación que se encuentra regulada en el Código Civil en donde ustedes tienen la obligación de dar el pago de alimentos a su padre. Y déjenme decirles que ten mucho cuidado con incumplir esta obligación porque si lo incumplen estarían incurriendo a un delito que se llama abandono de persona y pueden dar condenada hasta cuatro años de prisión. Ahora, también les quiero decir que el pago de alimentos ustedes no lo determinan. Eso lo determina un juez. El juez va a dictaminar cuánto es lo que ustedes le deben de pasar a su padre por pago de alimentos. No, independientemente de eso, yo entiendo, como lo dije anteriormente, yo entiendo que de repente en una familia hay algunos miembros que no tienen la capacidad económica, pero señores, se vale decir, sabes que yo no puedo en este momento aportar económicamente, pero yo llevo a mi papá, al doctor, yo lo paseo, yo platico con él. O sea, si los hijos están imposibilitados por alguna razón de no poder darle pago de alimentos al padre, entonces esa obligación se le pasa a los descendientes, que en su caso serían los hijos de ellos. Bueno, pero más allá, y gracias, Pau, más allá de la ley, esto también es una cuestión de moral, de valores, de humanidad, de humanidad. Señores, por favor, de verdad no es posible. A ver, aquí me falta una persona, y esa persona es Luis, precisamente uno de tus hijos, Federico, nieto de don Rogelio, y yo quiero que Luis... Luis, por favor, ven para acá. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto. Por favor. Muy bueno. Eso. Miren qué diferencia, caray. Miren que hasta que alguien, hasta que un miembro de esta familia se acercó a abrazar, a saludar, a besar, a apapachar a don Rogelio. Por favor, no te vayas a ir lejos, por favor. Por favor. Y de verdad, ustedes, ¿cómo puede ser posible? ¿No lo ven? ¿No lo ven cómo está? Yo he sido uno de los que he estado con él. A mí me parte el corazón, me parte el corazón. Perdón, perdón, verlo así, ¿sale? ¿Cómo es posible que no vean todo lo que él siente? Para mí, él ha sido un padre, perdón, más que tú, ¿sí? Porque él ha estado conmigo en muchos momentos. ¿Te acuerdas cuando íbamos al parque? ¿Me escuchaste, Federico? No, 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 no. ¿Te acuerdas, abuela? No, me rijo. Claro que sí, mi amor. Quiero que ahora tú me des la oportunidad de que yo te pueda cuidar. Sí, mi hijo. ¿Sale? No quiero que te vayas. Yo te abro las puertas de mi casa. Ay, mi amor. Ya que ellos les pesa cuidarte. Luis, Luis, tienes 25 años, hijo. Sí. ¿Cómo es que te vas a hacer cargo de don Rogelio? Yo de corazón te lo agradezco, te lo reconozco. Es de verdad conmovedor el gesto que estás teniendo, pero hay que ser realistas. Entonces, yo sí te quiero hacer la pregunta, ¿cómo podrías tú? ¿Sabes algo? Te voy a contar. Él es un hombre de mucha experiencia y él me ha enseñado tantas cosas. Mi primer empleo lo tuve gracias a él. Él me enseñó de mecánica, hijo. Gracias a eso pude juntar mucho dinero. Y hoy en día, junto con mi esposa, que lo quiere mucho también, pues con eso emprendimos un negocio. Y nos va muy bien. Y mi hijo, también quiero que comparta. Mi bisnieto. Con el bisabuelo. Vean qué bonito. Qué privilegiado es. Qué privilegiado es usted, don Rogelio. No cualquiera, no cualquiera tiene esa bendición de poder disfrutar a los bisnietos. No cualquiera puede disfrutar a su bisabuelo. Así es. Clau, ahora sí, mira, me volvió el alma al cuerpo. Clau. A mí también. Y me quiero sumar contigo, Gaby, si estás de acuerdo. Dice que la producción lo va a apoderar. Que le demos terapia ocupacional también. Me parece increíble. Para que lo apoyemos. Y sí, está muy fuerte, lo felicito. Que aproveche todas esas ganas que trae. Claro, a salir adelante y a pasar esta experiencia que le ha dado a su nieto. Es el futuro. Y que, ojo, cuando hablamos de esta terapia ocupacional para que él se mantenga activo, no estoy hablando de que él se vaya a mantener económicamente. Es única y exclusivamente para que él se mantenga activo, ¿ok? Y se sienta productivo. Paola, tú me ayudas para que él, por favor, reciba lo que le corresponde económicamente que cada uno de sus hijos le dé, porque de ninguna manera Luis ahora tiene que solventar todo. No, claro que no. La obligación es de los hijos. Exactamente. ¿Me ayudas con eso? Claro que sí. Y perdón, Leticia, pero esto también va para ti. También va para ti. No quiero que después vengas a decir como tu hermana, es que yo ya lo tuve un año. Yo ya durante un año pagué todas sus cosas. No quiero. Y Federico, lo siento si no tienes dinero, si tienes muchos hijos, si a tu mujer no. ¿No le parece? Aquí nos vamos a pegar a la ley. ¿Y tú, Luis? Tienes las puertas abiertas en mi casa. Aquí es cuando yo empiezo de nuevo a creer en la humanidad de verdad. Luis, escúchame muy bien. Si en algún momento alguno de tus tíos y tu papá no cumple lo que les corresponde, en ese momento nos llamas y Paola se hace perro. Vas a tener comunicación directa con Paola a partir de ya. ¿Eh? Gracias. Y don Rogelio, si usted me permite, yo le puedo dar, nosotros aquí le podemos dar alojamiento en lo que usted se instala con Luis. Gracias, de todo corazón. Gracias. Oh, Luis, yo te hago la pregunta. ¿Se queda contigo a partir de hoy? O sea, saliendo de aquí, porque yo no quiero que regrese. No, él no se va a ir a ningún otro lado, ni mucho menos un asilo, yo no lo voy a permitir. Ahorita mismo nos vamos. Gracias, hijo. ¿Sale? Ay, qué gusto me da. ¿Cómo le hiciste? No sé, pero qué gran ser humano es tu hijo. Él me enseñó tantas cosas. Porque, guau, qué lección te está dando. Y espero que te estés dando cuenta. No solamente a ti. A ti y a ti. Y también espero que te des cuenta del mal ejemplo. Que le has dado. Y espero, y sé que no, de parte de Luis no va a pasar. No sé tus otros hijos, porque no los conozco. Pero espero que ese ejemplo que tú le estás dando, no lo apliquen en ti el día de mañana. Con esto, familia, y ya, como les digo, con un corazón contento, después de ver a un niño como Luis y de ver la sonrisa hermosa de don Rogelio, que espero no se le vuelva a borrar. Con esto yo me quiero despedir. Y es más, cámara, vente para acá y hazle un cruzó para esta sonrisa, por favor. Con eso me quiero despedir. A don Rogelio. Gracias. 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 Gracias.